Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que apuntes Si hay una tormenta Que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque las fotos no se ven Si hay una manera De aclarar todos tus miedos Voy a buscarla que me duela Borrando la tristeza Que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da bien Pero es tan verdad que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces brillar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te da falta 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 ¿Para qué quieres cambiar? Te doy lo que quiero Hay que pasar a tus hijos Y no hay amigo, pero ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar en esas fechas Con esa risa que me entera bien Pero es tan grande que te quiero Te doy lo que me pones Y ser como tú Te haces mirar en ti Cuando me regresas con esa luz Y no te acertan y no me dejé en ese bus Ser como tú Ser como tú Ser como tú No hay corazón Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Este es el ritmo de mi vida Este es el ritmo de mi vida ¡Gracias!